Nos comprometemos a crear 150 nuevos EVAIS, a reparar 100 de ellos en zonas de especial riesgo, a contratar cerca de mil especialistas adicionales, a reducir en al menos 30% los tiempos y las listas de espera, mediante un segundo turno de cirugías despertinas y el impulso de las cirugías ambulatorias. Vamos a seleccionar 20 mil hogares en condición de extrema pobreza y con ellos vamos a trabajar una oferta integrada en materia no solamente de políticas sociales universales, políticas selectivas, sino también preparación para el empleo. Amigas y amigos, no hay mejor herramienta si queremos en el largo plazo prevenir la violencia, prevenir la criminalidad y prevenir las drogas, que invertir en deporte y en cultura. Estaremos invirtiendo fuertemente. Y nos proponemos crear, darle los recursos para que el Poder Judicial pueda crear tres juzgados de flagrancia más adicionales en Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Nos comprometemos a un 50% más de efectivos policiales para la fuerza pública y para la policía de tránsito. La Costa Rica que queremos entregarle a los costarricenses en esta materia en el año 2014, es una Costa Rica que será más segura y más tranquila, con una importante reducción de los índices de impunidad, con mayor y mejor presencia policial, con los niños, niñas y jóvenes, disfrutando una vida sana, una vida segura. El camino es hacia adelante, sin detenernos, solo hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.